Cuyos padres no se saben quiénes son y que lo están curando enfermeros en casa, que no están en sitios habilitados por hospitales ni nada de eso. Sinceramente el mundo parece estar dormido, todo lo que estamos pasando y el mundo no se da cuenta. Según Haya, en el ayun hay un poco... ...que no están en sitios habilitados por hospitales ni nada de eso. Haya es una de las activistas prosajarauis más importantes, perdió su ojo izquierdo en 2007 cuando fue... Cuyos padres no se saben quiénes son y que lo están curando enfermeros, cuyos padres no se saben quiénes son y que lo están curando enfermeros en casa, que no están en sitios habilitados por hospitales ni nada de eso. Sultana... ...que no están en sitios habilitados por hospitales ni nada de eso. Sinceramente el mundo parece estar dormido, todo lo que estamos pasando y el mundo no se da cuenta. Según Haya, en el ayun hay un poco... ...que no están en sitios habilitados por hospitales ni nada de eso. Haya es una de las activistas prosajarauis más importantes, perdió su ojo izquierdo en 2007 cuando fue... Cuyos padres no se saben quiénes son y que lo están curando enfermeros, cuyos padres no se saben quiénes son y que lo están curando enfermeros en casa, que no están en sitios habilitados por hospitales ni nada de eso. Sultana... ...que no están en sitios habilitados por hospitales ni nada de eso. Sinceramente el mundo parece estar dormido, todo lo que estamos pasando y el mundo no se da cuenta. Según Haya, en el ayun hay un poco... ...que no están en sitios habilitados por hospitales ni nada de eso. Haya es una de las activistas prosajarauis más importantes, perdió su ojo izquierdo en 2007 cuando...